Bueno, esto viene en la producción Juano Soñando Tenemos dos producciones, una que se llama Juano Soñando Y la otra se llama Juano Romántico Esta viene Juano Soñando Y la pista es gratis, Manolo ¡Vamos! 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 ¡Fancho! Te creíste que el mundo era tuyo Que la vida era tu carnaval Destrozaste mi amor con tu orgullo Y gozabas con verme llorar Ahora ves que aquellas ilusiones De tus manos se escapan y se van Solo quedan tus matas pasiones Y recuerdos que no volverán Se tambalea Se tambalea Se tambalea ¡Fancho! Se tambalea Se tambalea Ahora imploras perdón y hasta olvido Porque ves el ocaso llegar Y quisieras borrar lo vivido Y de nuevo volver a empezar Esa es la lección de la vida Que a los hombres debiera enseñar Que el que siempre ha gritos y tormentas Huracanes recoge al final Se tambalea Se tambalea Se tambalea Se tambalea Se tambalea Oye Se tambalea Que sea como sea que para bien sea Se tambalea Se tambalea Que el mundo no era tuyo y es para que tú veas Se tambalea Se tambalea Que le solví perdón y te lo doy de corazón Se tambalea Se tambalea No me siente el amor que te daba Y al final te quedaste sin pana Se tambalea Se tambalea Dale Dios tu lesión esta vida Se tambalea Se tambalea No puede evitar la caída Bueno, es que Bueno, es que Se tambalea Se tambalea Se tambalea Se tambalea Se tambalea Se tambalea Vas contra la marea Se tambalea Se tambalea Y ya tuve, ya tuve Y como se marea Se tambalea Se tambalea Mira bien, piensa lo que tú creas Se tambalea Se tambalea Que de aquella pegas ilusiones Se tambalea Se tambalea Solo quedan tus bajas pasiones Oye, tan tarde Oye, tan tarde Como ha sido, fa Bueno, es que Bueno, es que Bueno, es que Se tambalea 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 ¡Abrazo, beso! Se tambalea Se tambalea Y en el trombón que suena Se tapanea, se tapanea. Se tapanea, se tapanea. Se tapanea, se tapanea. Se tapanea, se tapanea. No puede evitar la caída. Se tapanea, se tapanea. Bueno, eh, eh, bueno, eh, eh. Ahí, na' más.